Sandoval, el centro de Sandoval Parecía haber penales, va a quedar a Delacru Es increíble No puede ser que se metan en un gol así Tan rápido No te pases Un gol así Están jugando al límite Dos veces y ahí llega La jugada de Delacru Es un empate ahorita, como sea Otra vez ¡La máquina! ¡Ya pues, Vigelani! ¿Cómo van a marcar así? ¿Qué está pasando? Mucha implicencia Está sacando otra vez Como el partido de Bois ¿Cómo vas a salir así en medio? Toca, toca la pelota Ya, o pateas Ahí está, ahí está el gol ¡Ese es! ¡No! 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 Ahora seguimos Le va a elevar el centro de la Quintana Pizano Rodrigo Salinas Y aquí la tiene el potro Rodrigo Salinas Y en cara Y le va a pegar ¡Pega el potro Salinas! ¡Gol! ¡La madre! ¿Qué está pasando? ¡Ya no! ¡Ya! ¡No! ¡El potro! ¡No! ¡No! ¡Ya! Esto está yéndose a la deriva ¿Qué manera tan suavecita de ir a marcar? Y atrás está pésimo Pésimo Está el equipo atrás ¿Qué fue? ¡Marcas con la mirada! ¡Con la mirada marcas! Queda solito para patear Pésimo atrás todo Es un cálico En primer tiempo pésimo Igualito que el partido anterior Malísimo No se corrigió nada en una semana Y no tiene nada que ver las bajas Es el sistema de juego nada más ¡Bravo! ¡Pésimo! ¡Pésimo! ¡Horrible! 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 ¡Mejoran eso porque lo mejoran! ¡Es que es el peor primer tiempo que he visto en todo el año! ¡Horrible! ¿Ahora cómo me mejoran eso? ¡Ah! ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Eso es! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca la pelota! ¡Vas a perder la posición! ¡Qué es te costaba tocar! Tocas, tocas, Uru. Eso es. Perlecha, el centro, balón al área. Penal. ¿Penal? Penal. ¿Penal? A ver, 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 a ver. Qué inocente la mano. No quieren que empatee Carando. Carando, no pidas la pelota. Tú no eres penalero. Le va a pegar en siete minutos Kevin Sandoval. Kevin, por favor. Claro y conciso. Sí, sí. Le va a pegar Sandoval. Tres, dos, uno. ¡Gol! Ahí está. Ya, suficiente, ya. Vamos a sacar adelante, no importa, ya después se corrige. Tenemos partido, tenemos partido, pero mejoren. A ver, ahí, ahí, ahí. ¡Llévalo! ¡No! ¿Por qué eres individual? Toca la pelota. La está pasando mal, Grau. Ahí. Ahí. Tampoco aquí. Pero una pausa. ¿Por qué te alocas? No, no, no. Y aparte... ¡Alienten, alienten! Eso no podían hacer en el primer tiempo. Han regalado 45 minutos. Y ahora es otra historia. No lo hemos visto solo La única que tuvo mano a mano contra un central Fue el balón largo Ante los pocos reclamos de la gente Grau Ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí está el gol, ahí está el gol No Ahí, ahí, ahí Busca el espacio Toca, toca si no puede Pero toca bien No toca bien la base ¿Vas a salir? Vamos Grau Vamos Grau ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí, ahí, ahí Ya pasaba, ya pasaba Cinco más ¡Gol! 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 Ya, quedan cinco ¡Regresen! Ya, faltan cinco ¡Faltan cinco! ¡Gol! ¡Saca, saca las notas! ¡Ah, sí, un boludo! ¡Ah, sí, se puede! ¡Ah, es un tipo chico! ¡Más! ¡Lo piso, ah! ¡De verdad no está ahí mirando! ¡Lo piso ahí! ¡Lo piste, ah! ¡De piso! ¡Toca, toca! ¡No, da la vuelta, no! ¡Aquí la tiene Quintana! ¡La va a poner arriba Quintana! ¡Bien Quintana! ¡Vale! ¡Ah, ya vi cómo se ve en Quintana! ¡Santoval! ¡Quintana! ¡Dale! ¡Inteligencia! ¡Atentos! ¡Cabeza! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Todavía queda un minuto y medio! ¡Minuto y medio! ¡No, no, no! ¡Aquí va a llegar el balón largo para yo... ¡Uy, uy, uy! ¡Dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Ah, ya está! ¡Oh, sí! ¡Ah, ya está! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Ah, su madre! ¡Te lo juro, si era! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Ah, ya, güey! ¡Uy, qué pendejo! ¡Cuidado! ¡Ah, madre! Mira como queda cerrando